Bienvenidos a un nuevo video de La Vida en Dos Maletas, esta vez desde Malasia. Acabamos de aterrizar en Malasia y les queremos inmediatamente contar algunos datitos del ingreso. Nosotros tenemos pasaporte chileno, como varios de ustedes sabrán. Y bueno, hubo una fila de espera aproximadamente de 20 minutos, fue un poco larga. Quizás un poquito más. Sí, quizás un poquito más. Y después, bueno, registro de pasaporte. No tuvimos que pagar nada. Nosotros pensamos que teníamos que pagar, habíamos leído por ahí... Una visa de ingreso, pero parece que el pasaporte... chileno no tiene que pagar nada. Sí, así que averigüen bien ahí. Nosotros igual vamos a tratar de averiguar por ustedes algunos países, pero por lo menos con pasaporte chileno no tuvimos que pagar nada. No nos pidieron fiebre amarilla, que también traíamos el comprobante de la vacuna. Certificado. Así que eso, hasta el momento. Y bienvenidos a este video, como les decía, porque les vamos a contar nuestras primeras impresiones, nuestros primeros pasos en este país que se viene muy, muy prometedor. Bueno, después de la maleta tuvimos que pasar efectivamente por un chequeo de equipaje. Hay de todos los bolsos, pero la verdad bastante rápido, así que ningún tema. Casi pensamos que teníamos que pagar. Sí, ya estamos preparando el bolsillo. Y ahora, justo afuera de la salida principal del aeropuerto, hay un lugar acá donde venden SIM de teléfono, así que estamos aprovechando de comprar un SIM que los 40 GB para usar en estos 10 días que vamos a estar, no hay días que vamos a estar acá, salen 48 ringgis. Así que aprovechamos de hacerlo porque en Singapur ahí de repente se nos caía y para no pasar malos ratos, al final mejor comprar una SIM local. Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer ahora es pedir un auto con la aplicación Grab. Y acá ya había guardado el hotel. Y nos va a salir Just Grab from 65 Ringgis. Así que súper, súper barato. Ahí está, Book. No thanks. Y ahí, ahora esperamos. Y después yo creo que como de 30 minutos más o menos, logramos encontrar, salir y ya vamos en el Grab. ¿Por qué no demoramos tanto? Porque el aeropuerto tiene dos puertas solamente que sirven como pick-up point para los graphs, que es en el nivel 1, anota el nivel 1, puerta 4 y 5. Entonces nos demoramos buscando el nivel 1. No lo encontramos, que era bajar un nivel, pero no lo encontramos por dónde bajar. Nos metimos a dos ascensores, dos intentos fallidos. Y solo subían, no bajaban. Y solo subían, entonces nos ando un poco perdidos, porque el aeropuerto es bastante grande. No es tan moderno como el de Singapur, ni como otros, es bien rústico, pero es grande. Es un mall, es un shopping. Así que, pero ya finalmente vamos en camino a nuestro hotel. Gracias. Gracias. Have a nice day. Bye. Después de una hora... Creo que es por acá, ¿no? Sí. Después de una hora nos demoramos lo mismo del aeropuerto hasta acá que de Singapur a Malasia. Malasia. Estoy muy curioso. Oye, está bien bonito esto. Vamos a hacer ahora el check-in. Supuestamente hay que registrarse con un guardia. Ah, con este guardia. Entonces, las instrucciones ahora es que tenemos que ir a las mailboxes. Acá. Y tenemos el 23A. 23A. Acá. Ah, pero ¿cuál número? 23A04. Ah, el 4. Este es el nuestro. Entonces ahora, aquí el dueño nos envió las instrucciones. ¿Sí funciona? Ah, y tenemos ahí las llaves. Tenemos los hoteles. Ahí está la llave. ¿Será algo para nosotros? No, no creo. Aquí. Por lo menos gira. Eso ya es un avance. Ahí está. Ah, qué grande. Guau. Oye, está una casa, un departamento. ¿Es una casa? Es más grande que el nuestro. Bueno, un poquito me da. Ah, pero está tremendo. La oficina. Vamos, mira. Por este departamento, mira, lavadora. Cocina no veo. No tiene entonces, parece. Pero por este departamento pagamos 32.000 pesos chilenos. A ver, acondicionado. A ver, a ver, a ver. Ah, toallitas. Aire acondicionado ahí también. Bueno, un ventilador, la verdad. Y miren la vista. Ah, sí está bueno. No vemos las torres, pero ya por lo menos una vista. Piso 23. ¿Qué te parece? Está bonito. ¿Qué baño está acá? A ver, baño. Está súper grande, más grande que nuestra casa. Vamos a hacer una fiesta de a dos. A ver, baño aquí. Ahí está el lavapoto. ¿Qué te parece? Ah, pero mira. Impecable. Ahí le vamos a dejar el link para ver si les gusta. Pero está muy, muy bueno. Dejamos las cosas en este enorme departamento y fuimos a recorrer el entorno en búsqueda de lavandería y algún lugar para comprar comida. Ya que al tener refrigerador podremos almacenar cosas y así ahorrar algo de dinero evitando salir a comer. Kuala Lumpur es una ciudad moderna y organizada, muy parecido a Perth en Australia, que es donde vivimos actualmente. De hecho, encontramos los mismos scooters que en Australia y el mismo sistema de cruces de peatones en las esquinas. Después de dar algunas vueltas y ver todo el comercio que tenemos cerca de nuestro hogar temporal, llegamos a algo muy similar a los 7-Eleven, donde venden bastantes comidas preparadas de todo tipo, como sándwich, pasta, ensaladas, sushi e incluso el famoso chocodino. Una masa dulce de color verde con relleno de chocolate. Lo mejor fue encontrar el placer culpable de Yise, un buen, sabroso y suculento choclo para comer con mantequilla. Obviamente, por ser Asia, los fideos instantáneos deben estar presentes y acá hasta una máquina especial para prepararlos tenían. Así que si quieres una deliciosa bomba de sodio en tu cuerpo, este tipo de tiendas es la opción. Para nosotros, como somos personas fitness, adictos a la alimentación saludable, optamos por una promoción de salchichas fritas con un café frío de regalo. Una de las salchichas estaba llena de salsas extrañas y la otra rellena de queso. Al menos podemos decir que nos quitó el hambre y sobrevivimos para contarlo. Y de postre, finalmente nos fuimos por ese chocodino verde y una nube comestible que estaban bastante buenos. No contentos con esto, seguimos la búsqueda de algún supermercado y finalmente lo encontramos. Tenía todo tipo de alimentos y además bastante souvenir por si quieres aprovechar de llevarte alguno. Algunos precios para que tengas de referencia, la palta costaba 5,49 ringgis la unidad, medio kilo de uvas verdes por 26 ringgis y un pack de 6 manzanas fugi por 7,99. Nosotros finalmente compramos tomate, atún, fideos, pan, queso, cereal milo, un paquetito de sal, manzanas, plátano y una máquina de afeitar con un par de golosinas y eso nos costó 70 ringgis. Lo mejor fue que al regreso de las compras y rumbo al departamento tuvimos nuestro primer encuentro a la distancia con las famosas Torres Petronas, que esas se las vamos a mostrar en otro video porque ya teníamos que volver para trabajar. Pero el alojamiento estaba realmente cerca, que justamente fue lo que buscamos para poder estar todo el tiempo que queramos en ellas. ¿Y no pasó nada con la lavandería? No, finalmente desistimos porque el edificio tenía lavandería propia. Y mira, cuesta solo 6 ringgis. 6 ringgis. La carga completa. 6 ringgis lavado y 6 ringgis secado. O sea, son 12, pero es todo lo que quepa acá. Y en el otro eran 20 por kilo. Entonces, y este nos queda... Al final, esto es más de un kilo y estamos ahorrando 8 ringgis por lavada. Sí. Y nos queda en el mismo edificio. ¡Qué maravilla! Y bueno, de esta forma, ultra relajada, ya descansando. Fue un largo día. Bañados y todo. Sí, fue cansador la verdad, harto caminar. Pero bueno, ahí les contamos nuestras primeras impresiones sobre este país. Y estén atentos a los próximos videos porque vamos a seguir recorriendo las Batu Caves, las famosas Petronas. Little India. Vamos a ir a Chinatown. Vamos a ir a un mercado también a ver si encontramos Pro Comida Local. Así que estén atentos a más videos porque los vamos a estar subiendo prontamente. No olvides suscribirte. No solamente vea, sino que ahí aprovecha de hacer clic en suscribirte. Eso, si te gustó el video, eso nos ayuda bastante. Así que nos vemos en un próximo video de Malasia. ¡Chau! ¡Chau, chau!